amén amados hermanos buenos días qué tal cómo están cómo han amanecido espero que se encuentren bien por la gracia de nuestro amado dios para esta mañana amados hermanos para nuestro devocional diario les traigo la palabra de dios en el libro de salmos capítulo 108 versículo 12 y 13 vamos a ver qué es lo que dios nos quiere hablar en esta mañana amén qué nos dice danos socorro contra el adversario porque vana es la ayuda del hombre en dios haremos proezas y él hoy hará a nuestros enemigos amén amados hermanos vamos a orar para que sea dios tomando control absolutamente de todo amén gracias amado dios señor por tu bendita palabra amado padre aquí estamos señor como todas las mañanas amaneciendo para poder escuchar una palabra tuya amaneciendo señor y lo primero que queremos hacer es poder sentir tu presencia para poder empezar este día con la bendición tuya señor y qué mejor señor escuchar una palabra tuya amado dios tú conoces cómo estamos cada uno de nosotros tú sabes lo que nosotros pensamos y sentimos tú sabes nuestros miedos nuestros temores tú lo sabes todo señor te pido es necesario padre que en esta mañana seas tú trayendo el mensaje seas tú compartiéndonos tu palabra seas tú enseñándonos amado dios tu palabra es necesario padre que tú nos hables el día de hoy para que tu palabra señor para que a través de tu espíritu santo seas tú convenciéndonos de pecado justicia y juicio para que así nosotros de esa manera amado dios nos demos cuenta de todas las cosas que nosotros hacemos ayúdanos padre porque te necesitamos gracias señor toda la gloria y la honra siempre será para ti en el nombre de jesús amén y amén bien amados hermanos que es lo que dios nos quiere hablar en esta mañana cada uno de nosotros dios nos quiere hablar en esta mañana haciéndonos saber que en vana es la ayuda del hombre amados hermanos muchas veces nosotros creemos que el mejor consuelo lo vamos a encontrar en alguien en alguna persona en el esposo en la esposa en el mejor amigo en la mejor amiga en el papá en el mamá en los hijos en los hermanos en los hermanos no lo sé algunas veces uno piensa de que la persona es la que nos va a dar ánimo para seguir adelante aún incluso amados hermanos siempre buscamos al hermanito que está siendo más ungido por dios el que está haciendo cosas maravillosas cada vez que escuchamos su prédica cómo se siente la presencia de dios a ese hermanito voy a ir corriendo a buscarle para que me ponga la mano encima y llore por mí para que me ayude o voy a buscar al profeta de dios que es el tal hermanito tal hermanita que tiene una unción mucho mucho de dios muchas veces nosotros buscamos la ayuda del hombre cuando me refiero del hombre me refiero a hombre y mujer buscamos y creemos que como esa persona tiene una relación muy íntima con dios por eso dios los utiliza en su obra nosotros creemos que si nosotros nos acercamos a esas personas ellos van a poder ayudarnos se equivocan porque están idealizando o idolatrando mucho a estas personas esas personas nos podrá poner paz en nuestro corazón podrá calmar nuestra angustia podrá solucionar nuestros problemas en vano es la ayuda del hombre la palabra de dios dice siervo inútiles somos lo que teníamos que hacer eso hacemos dios utiliza estas personas claro que sí son de gran ayuda claro que sí pero nuestra esperanza y nuestra ayuda tienen que ser ellos no nuestra esperanza y nuestra ayuda tiene que ser dios él tiene que ser nuestra ayuda él tiene que ser nuestra esperanza él tiene que ser nuestro socorro en las tribulaciones él tiene que ser nuestro pronto auxilio en las tribulaciones él es nuestra mejor ayuda de que va a leer corriendo al hombre de que va a leer corriendo a decirle estoy pasando por estas cosas aún incluso a nuestro pastor nuestros hermanos en cristo el pastor o cualquier hermano que está siendo utilizado por dios pueden de ser de ayuda en el sentido de la consejería de indicarnos que es lo mejor que nosotros podamos hacer pero tu principal ayuda no tienen que ser ellos cuando tú estés pasando por algún problema lo primero que venga en tu mente no tiene que ser voy a llamar al pastor voy a llamar a tal hermanito voy a llamar a tal hermanita para que venga y llore por mí yo les hago una pregunta acaso ustedes no saben orar acaso ustedes no sirven al mismo dios que ellos sirven o solamente dios escucha a estas personas y a ti no te escuchan se dan cuenta tu primera opción tu primordial y eso primera opción está mal dicho porque no tiene que haber más opciones tu primer pensamiento siempre tiene que ser dios ante algún problema necesidad problema salud de lo que fuera si tú te sientes mal o estás triste tu ayuda es dios tu ayuda tu protector tu pronto auxilio tu socorro tu lugar seguro es dios no es nadie más amados hermanos el hombre no podrá hacer nada el hombre es igual que tú es mortal es creación igual que tú tú tienes que ir delante de la presencia de dios con el rey de reyes y señor de señores él es nuestro amado dios su palabra dice que en él haremos proezas haremos cosas maravillosas cosas grandiosas en su presencia de él y él acabará con nuestros enemigos tendríamos que preocuparnos por algo tendríamos que tener miedo de algo nada amados hermanos porque él siempre va a estar dispuesto a ayudarnos siempre cuando nosotros vamos corriendo delante de él el peor error que puede hacer alguien es depender de una persona nosotros tenemos que depender de dios no de una persona no del pastor no del hermano que tiene una muy una íntima comunión con dios a estos hermanos que hacen sanidades que hacen que hacen echar fuera demonios en el nombre poderoso de jesús esas personas solamente son siervos son instrumentos de dios tú también puedes ser instrumento de dios si tú tienes una comunión íntima con dios tú también puedes ser una íntima tú también puedes ser instrumento de dios si te lo propones puede serlo por eso amado hermano busca al rey de reyes busca a dios no busques al hombre si tú tienes alguna necesidad sí los hermanos el pastor pueden orar por ti claro que sí pueden orar interceder por ti para que te levantes para que ayudas claro que sí pueden hacerlo yo con esto no estoy diciendo de que eso está mal no no me malinterpreten está bien que el pastor que los hermanos en cristo oren por ti está bien eso pero tú también amado hermano tú también puedes hacerlo tú también puedes orar a dios tú también puedes comunicarte con el rey de reyes y él te va a ayudar él es tu pronto auxilio yo lo que te quiero dar a entender en esta mañana es que tu primera opción antes que llamar al pastor antes que llamar al hermano sea comunicarte con dios eso es lo que estoy tratando de decir en esta mañana comunicarnos con dios es lo primero confiar en él es lo primero porque él es el que da poder él es el que nos da fuerza para seguir adelante no es el hombre no es el ser humano es dios amén así que amados hermanos vamos a orar para darle gracias darle gracias a dios por esta palabra por esta enseñanza que él nos ha dejado él en esta mañana nos ha enseñado de que primero tenemos que buscarlo a él antes que buscar o antes que recurrir a un hombre busquemos a él no es malo que recurramos a nuestros hermanos a nuestros pastores es bueno por algo también está ahí el pastor para que nos guíe para que nos enseñe para que nos oriente para que ore por nosotros etc es bueno yo no digo que está mal por favor no me malinterpreten que eso no es lo que yo quiero dar a conocer lo que dios quiere hablar en esta mañana es que cuando tengas un problema en vez de agarrar tu celular para escribirle o llamar al pastor o a un hermano mejor anda corriendo y dobla tus rodillas y comunícate con dios porque él es nuestra esperanza y nuestro socorro en nuestro momento de aflicción en nuestras tribulaciones en nuestras necesidades y en cada problema que nosotros podamos tener amén así que vamos a orar amados hermanos en esta mañana gracias amado dios señor por tu palabra que tú en esta mañana señor nos has enseñado gracias padre porque tú siempre estarás dispuesto a ayudarnos gracias señor porque tú siempre estás enseñándonos algo nuevo perdónanos amado padre si nos hemos olvidado de ti y siempre hemos recurrido al hombre al ser humano perdónanos señor porque ellos nada pueden hacer por ayudarnos tal vez puedan orar tal vez no puedan aconsejar pero quién va a calmar esta angustia en mi corazón quién pondrá paz en mi vida si solamente eres tú el único capaz de calmar este dolor de sanar mis heridas solamente tú tienes el poder y la capacidad de hacer cosas maravillosas y extraordinarias en la vida del ser humano solamente tú amado dios porque para ti sea toda la gloria y toda la honra bendito sea tu nombre señor gracias amado dios gracias jesús gracias espíritu santo en el nombre de jesús amén y amén dios te bendiga amado hermano que tengas un excelente día y recuerda que la paz de dios vaya con nosotros bendiciones amén 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 amén